Hola amigos, bienvenidos al canal de Noticias Ansens. En el video de hoy vamos a hablar sobre la tarjeta alimentar. Ha habido un cambio en la misma, se ha incrementado el número de beneficiarios que pueden acceder a la tarjeta alimentar. Así que en este video vamos a hablar sobre ese tema y de paso vamos a recordar quienes son los que están incluidos en la tarjeta alimentar. Comencemos, comencemos. Estamos en la página de Ansens, estamos viendo prestación alimentar, toda la información sobre esta prestación que garantiza el acceso a la canasta básica alimentar. Ese es el fin de la tarjeta alimentar. Ingresamos allí a ese. Y ahora vamos a ver a quiénes les corresponde y cuál es el cambio que se ha introducido para incrementar el número de beneficiarios que pueden acceder a la misma. Están incluidos aquellos que cobran la asignación universal por hijo con hijos de hasta 17 años inclusivos. Anteriormente, únicamente incluía a todos aquellos que cobran la asignación universal por hijo, pero con hijos de hasta 14 años inclusivos. Es decir, que al incrementar la edad de los niños que pueden estar incluidos, se amplía el número de beneficiarios de la tarjeta alimentar. Las otras personas que están incluidas son las embarazadas a partir de los tres meses que cobran la asignación por embarazo. También los hijos con discapacidad que cobran la asignación universal por hijo sin límite de edad. Y los titulares de una pensión no contributiva para madres de siete hijos. No hay novedad sobre incremento en la tarjeta alimentar. Más abajo vemos los montos. Dos personas que perciben la asignación por embarazo en 52.250, familias con un hijo 52.250, con dos hijos 81.936 y con tres o más hijos 108.000 pesos. Pero lo más importante, como dije en comienzo, es que se ha incrementado el número de beneficiarios porque incluye a niños de hasta 17 años inclusivos. Espero que esta noticia, como siempre, les haya sido útil a todos ustedes y nos estamos viendo en el próximo video.